bienvenidos toda la gente a dubai que está escuchando la mezcla de reggaeton desierto por el único dj farhan ay papi me gusta desde la mañana y todo el mundo bailando bailando tú me di cuenta que me tiraste la señal bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental tu movimiento mata me di cuenta que me tiraste la señal tranquila que la cosa está resuelta de aquí nos vamos sin pensar dale ahora nadie está guiando presenta compuy ponen la música famosa por su bumbum se mira en el espejo hay que dura mi nena poniéndose bella pa romper la discoteca y saca la cámara un par de fotos la subió el facebook ya todo esto vuelve loco en sus labios lip gloss retoque del blog y me tira directo un call me dice hoy te quiero a ti no quiero a otro nadie se va a enterar la noche de nosotros vámonos a parte donde estemos solos hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo y como dice el frío mami esa es la actitud hoy te pongo a bailar al ritmo de don y el tabu poca ropa poca luz poca tequila whisky lo que quieras tú eres eres la mujer que no me canso de amar la estrella en el cielo te tengo que mirar quiero que sea como antes que me beses y me toques mirándome pro voto quiero que sea como antes que seas buen amante cuando pase la noche y llegue el día me abraces como tú lo hacías antes antes me acuesto pensando en besarte despierto queriendo contarte olvidarte olvidarte no puedo sigues en mi cabeza como tú lo hacías antes antes me acuesto pensando en besarte despierto queriendo volcarte olvidarte no puedo sigues en mi cabeza quiero que sea como antes que tu cuerpo y el mío se rocen es más fácil si ellas se conocen antes solían quererse ambos en su mundo sumergirse y hemos luchado mucho no hay razón para decir que yo te sigo hago lo que sea contigo me convierto en pecador no me importa el castigo que Dios me perdone si quererte es un pecado no me importa yo me muero pronto que estás a mi lado ya lo sabes te estaré esperando por si sales avanza y llega que esta historia no tiene finales antes éramos los más apasionados y leales nuestro amor se fue por diferentes canales instan a mi no te pase aquí nadie sabe enterar es nuestro anuncio y yo sí qué es lo que tú quieres dime solamente que tú quieres nos matamos como locos tú y yo chichi como trabaja mi labia pero tiene rabia quiero verte en acción Tú quieres más, tú te gustas más, pero no me abres de amor. Esto es un cómic, vete. Tú quieres más, tú te gustas más, pero no me abres de amor. Esto es un cómic, vete. Es un cómic, vete. Es un cómic, vete. Es que yo soy mujer y él no te vuelve así. En el valle de la muerte, algunos viven por suerte. Aprendí que solo cuento conmigo. Nadie te hace más fuerte para hacer que yo recuerde. Uno mismo es su peor enemigo. Oh, oh, el dinero está en mi mente. Oh, oh, demasiado inteligente. Yo lo patito. Siempre mirando para el frente. Soy el más duro, soy el más duro. Be ready. Tengo el corazón muy grande para este mundo tan pequeño. Donde quiera que me pargo y para adelante con toda mi vida soy el dueño. Viviendo en la era donde el dinero viene el flujo. Quiero ver el himno, sentirse hecho tan lujo. Todo el mundo es el tecado, hoy en día cualquiera jala. Pero donde puñetas para la gente aquí la palabra. Las bichos de la historia, perdidos como historias. En las calles nadie respeta, buscando poder y gloria. Por eso dime que me ve, rodeando todo el tiempo alejado. Solo me confía de mí, de mí, de mí. Conoceré de la noticia muy reventada. Que sobrevive en el batac del Caribe. Que sobrevive en el batac del Caribe. Y aquí nadie está pa' mí. No digas, te digas, a pensar en mí. Yo no voy a quedar en esta guerra de nadie. Solo estoy pa' lo mío, pa' lo mío. Y no voy a parar. Oh, oh, compra el dinero mientras que tú también. Oh, oh, la sangre corre caliente por toda mi piel. Oye, el tiempo decide ser el débil o ser el más duro, ser el más duro. ¿Tú así? No, 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 no. No, 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 no Ahora que está ahí entre ese volcán Para que sacuda, no lo ponga en duda Te pone picúa, te lleva en la grúa Eso es friturona, te aplico la cortisona en la zona Pa' que se acabe nivel de este trontero No porque quiere Másate, máxate, máxate, máxate Pírala con tres duro Másate, máxate, máxate, máxate Pírala con tres duro Está bien mami, dime algo Vámonos yo aprendo, el camino no es tan largo No le diga a nadie donde yo vivo Tal vez me quieran tirar un tramo Los enemigos dicen que soy el mejor, yo le digo abusadora Vamos pa' la luna, por un par de horas mujer Se pone por lo grafica, se lo voy a poner Bebé, tú te vas a mojar con lo que te voy a hacer Se puso en cuatro y medio, pónmelo Yo la castigue, yo creo que es en chulo No me hablo de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, eso fue culpa del blog Se puso en cuatro y medio, pónmelo Yo la castigue, yo creo que es en chulo No me hablo de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, eso fue culpa del blog No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Recorre como mamá en mi cama Sexo mucho calor No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Amisador en la cama Yo soy el protetivo de Dios Vuelvo la noche pensando en ti, extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, como una noche Quiero otra noche, paso la noche pensando en ti Extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, como una noche Quiero otra noche Bien, ya de mi amor, porque en ti Porque te amo tanto, porque amo tu desnudez Me erizas la piel Siento que te adoro, vas a caer Tus ricos besos tiene miel Y me lo sé, no puedo ver Dame de tu poder No te pares de mover Y si me das un beso te lo quiero devolver No te quiero comer Tienes que complacer Con tan solo un roce ya me puedes tramecer Al frente de la barra estaba Bailaba mientras me miraba Su única misión era mi atención Y ahora que la tienes te pregunto yo ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque yo me cansé de no tener tus labios secos Es lo que quieres de mí Haz lo que quieras de mí Porque yo me cansé de no tener tus labios secos Voy a la barra y me pagan un palo A Jeva me grita que le dé un palo En el estudio me piden que escriba un palo Pues esta canción va a ser un fucking palo Voy a la barra y me pagan un palo La Jeva me grita que le dé un palo Un palo En el estudio me piden que escriba un palo El E.T. y Alcán El E.T. se es un palo Por el bien no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que cumplido No volvería a enredarme en su juego Y a qué hora estás Oh 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 mis sentidos, otros amores del pasado me han dejado de vertical y no puedo hacerse contigo, le temo a que tú y Cupido me vendan un sueño y fallar de nuevo, a que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña si me vuelve a casarme muero, oh oh oh, me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor, oh oh oh, me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor, yo Cupido no le creo pero en tus ojos veo aалóó a casa? Con la forma en la que es sexy me baila Lo Digo Red Se me pasan las horas Lejos de ti no Sale de mi cabeza guay Eso es lo que me gusta de ella Que se va Ella no lo piensa mucho Y yo sé que a todas se va Eso es lo que me gusta de ella Con sus amigas ella se suelta Pero conmigo ella se suelta más Y ella se va de una No dice nada De una No dice nada De una Ella no pierde tiempo Por eso ella se va a tomar De una No dice nada De una No dice nada De una Ella no pierde tiempo Por eso ella se va a tomar Fui fanático de todo lo que eres tú En ti no habían defectos ni problemas de actitud Hoy el karma me visita y no veo la luz Porque busco reemplazarte y nadie como tú Esta desolación me está matando Nada que no con estarte recordando Por fuera riendo Por dentro llorando Un olor en mi cama y la foto en el cuarto Hoy voy a beber Hoy voy a olvidar Parten de la otra copa Que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Hoy voy a vivir Hoy voy a olvidar Parten de la otra copa Que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazarte y no lo consigo Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa de la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Lo mantenemos, nos asfero, nos amamos Hay pa' Que pena me daría De tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas pero nos amamos Hay pa' Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No, here we go, 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 come on Cojo los de Goyo, y los mato como Calo Arroyo, Goyo. Esto tiene que sonar loco, Goyo. Meto mío lo mejor de todo. Con la gata grita, give it go, Goyo. No te pago, te calvamos la Goyo, Goyo. Déjame, déjame que él mata Goyo, Goyo. Pa' mí con el cloncalo, a Goyo. Con la gata grita, give it go, Goyo. Here we 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 go, Goyo. Come on. This is the remix. This is the remix. Are you ready? Break it down. The way she moves, Goyo. Trompe, trompe, trompe. Let's go. I move the crowd like when the D's roll up. So all the money in my jeans fold up. Pull up, don't get your eyes swole up. All black and blue on the bottom. I love the beef. Smackin' you ain't a problem. I got family in punk, sayin' family in the city. New Yeti, the homer, Big L and Biggie. I'm so pretty, pinky ring about 50. Doin' 50 in a lack with D.Y. on the track. My boo. No se limita a la hora de romper su bumbu. Los pulpas más calientes que el surra y tru. Enséñame si tienes la actitud, mami. Dale, go, dale, go, dale, go, go, net. All my Puerto Rican people holla. Vamano. My ghetto report card I made an honor roll. It's gettin' hot in here. Shorty takin' off a clothes. Shake what your mama gave ya. Make me holla. Whoa. We got the whole club out of control. And Daddy Yankee got me smokin' that boy. I got my G unit boots on so you can get stuck. Or you can quit playin' and come on and get drunk. Check it, 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 check ¡Suscríbete al canal! 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 Baitando al lento el lento Me como como se vea Me da esa medida de que yo la mía Chequea como es que se hace Ese marcado es para dar el mami go go Corre para la vista cuando estuvo en el de bobo Mi combo se tiró pero a mi me vino Me seguí, me vino, esto no es un maratón Tengo que llegar primero que esto escojo me lobo Que me enseño tengo un plan para cogerlo de bobo Si me lo me la sentí, hasta me lo vacilé Ya llega la meta que pago gracias al DJ Mueve ese pom pom, pom, mueve ese pom pom Mueve ese pom pom, mueve ese pom pom Mueve ese pom pom, mueve ese pom pom La casa va a retumbar, mami vamos a sembrar La casa va a retumbar, mami vamos a sembrar La casa va a retumbar, mami vamos a sembrar La casa va a retumbar, mami vamos a sembrar La casa va a retumbar, mami vamos a sembrar Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para mi a todas horas Vámonos para discos que yo quiero tener tu cuerpo y que Pude olvidarte el tiempo y que Síguelo bailando lento y que Quiero bañarle entero en miel para devorarle la piel Llego el Mac noventa el Cory de Wisin y Yandel Cuando se excite, por más que se excite Te quiero tocarla para ver cuando se excite Cuando necesito para que yo la visite Llegarle el segundo y darte para que no brinque A ver si aprende a sota, como dice que usted a sota A ver si bota gotita esa noche y me provoca loca Vámonos boca a boca a ver si dura y no se enboca Porque la noche es de lujuria sexy, wiki a la roca Dale centella, retralla, pasarte de la raya Que no vale, tira el toballa y dale, retralla Centella, pasarte de la raya Que no vale, tira el toballa y dale, retralla Centella, retralla, pasarte de la raya Que no vale, tira el toballa y dale, retralla Centella, pasarte de la raya Que no vale, tira el toballa La noche está con Philly Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Yo te pongo una del Kangri Una de Janelle y Wisin Una de Tego Calde, también una de V La noche está pa' whip y fumar creepy Mientras te la supo tu de nuevo date un sip Ya pongas una Nati de Chen, true y maldi Y una loca que antes con la misma noche rami La noche está con Philly Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Yo te pongo una del Kangri Una de Janelle y Wisin Una de Tego Calde, también una de V La noche está pa' whip y fumar creepy Mientras te la supo tu de nuevo date un sip Ya pongas una Nati de Chen, true y maldi Y una loca que antes con la misma noche rami Hacia abajo soy 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 Sencillo Hacia abajo soy Desde la luz Hacia abajo soy Por eso te llamas a mi cabra con más Hacia abajo soy Hacia abajo soy No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Quiero dormir calientita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Quiero dormir calientita El suelo del barrio llego Ando por ahí con el billete que va lo mío Exclusiva combinación Me puesto con el maquino El sistema y el sistema de navegación Los malanqueo fue el que le puse la dirección Para ver los puris en tercera dimensión En la brea comando nos matamos bailando Y en la disco dice Y en mi como dice Y en mi como dice Y en la oreja tomando nos mostramos peteando. Si de guitarra y ataca, somos los nuevos y opaca. Tengo la norma calia que mucho mono y mono en la paca. Mi sanunga me lloro a la toca, como el bici a la roca. El loco te pone bien loca con el cinturón que te toca. Ahora, eh, rompiendo la discoteca. Perreo 101, te ganaste la beca. Ahora, eh, pa' que baje la seca. Seguimos paseando en la meca. Y en la disco dice, wow. Y como dice, wow. Mi gatita dice, wow. Y en la oreja tomando nos mostramos peleando. La disco dice, wow. Y como dice, wow. Mi gatita dice, wow. Y en la oreja tomando nos mostramos peleando. Seguimos por la calle sin rumbo. Como un vagabundo sin rumbo. Hoy sé que no hay nada que me pare. Hoy una gatita me llevaré. Y la luna está llena y la disco llena. Suelte. Y andan coqueteando. Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando. El bajo de tú no suena como es. Y una gatita me llevaré. Y una pitura al peero. Eso es la pista del peleo, ¿eh? En la pita, en la pita, en la pita, en la pita. Dóngame la música de barrio, dóngame la música de barrio. Dóngame la música de barrio, para que no suenan ayer los niños. Si te pasó, te gasta la pareja y fuerza y corazón, va a toda gente que combate. Si te pasó, te gasta la pareja y fuerza y corazón, va a toda gente que combate. Que se vaya antes de que salga el sol, que aquí nadie se va hasta sudar el acordillo. Dóngame la música de barrio, para que no suenan ayer la radio. Dóngame la música de barrio, para que no suenan ayer la radio. Dóngame la música de barrio, dóngame la música de barrio. Si quieres, me dile a tu amiga, una vez que se te sida, ¿qué por qué sigue mirándome? Cada vez que nos encontramos muy profundos, nos miramos, ya la vi y es deseándome. Obsesión, fatal, es lo que tengo, baby. Contigo quiero experimentar, salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar. Obsesión, fatal, es lo que tengo, baby. Contigo quiero experimentar, salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar. Mami, mami, con tu party, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu party, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas. Baila pa' mi gusta, vente conmigo, así hay gusto. Sola conmigo, vente conmigo, así hay gusto. Sola conmigo, vente conmigo, así hay gusto. Sola conmigo, vente conmigo, así hay gusto. Sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esa mirana provoca y tú, toda loca, te muerde los labios cuando suena así. Oye, papá, vamos con mis amigas para el pavo. Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami. Wee, vi, así o que me gusta. Y no es el equipo en tu fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho. Que me gusta, y no es el equipo en tu fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho. Que le gusta. Que le carlos se retoca su maquillaje, una choli pero galgo en tu tijaje. Imposible no darse cuenta por ese trajecito, que es tan cortito que lo que es. Aunque tú la veas, me fina por ahí, en la cama saca lo desata. Pero si la baby no se puso parido, ¿por qué me anda buscando un chata? Aunque tú la veas, me fina por ahí, en la cama saca lo desata. Pero si la baby no se puso parido, ¿por qué me anda buscando un chata? Dí que si no venga con flum, ya pa' acá, que ya sabemos lo que tú da. Porque yo sé que a ti te gusta, te aparte por la parte de atrás. De hecho un comibete, así que calla. Se va, se va, por la parte del frente, se va, se va, por la parte de atrás. Tiene una amiguita medio bochincherita y eso, pero la tinterita no dice na'. Nena, tú vas a controlar, tampoco es una loca, ella me llama el celu. Pasa el cosita con la boca, besuqueo y maceteo en el sofá. Olvídate lo demás. Bíjate lo demás. Bíjate lo demás. Va a mover un paso adelante, ya te estoy esperando. Bíjate lo demás. Blazuqueo, maceteo, sobeteo, dime cuándo. Bíjate lo demás. Le voy a llegar, le voy a llegar bien suelto arrancando. Bíjate lo demás. Un par de Javíos un poco de humo y un Juánico del stress. Haciéndolo, haciéndolo, nadie como yo te lo hace mejor, baby. Haciéndolo, haciéndolo, nadie como yo te lo hace mejor, baby. No te encontrarás otro amor como el que te daba yo, como el que te daba yo, como el que te daba yo. No te encontrarás otro amor como el que te daba yo, 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 como La pide más, juegala, a sórtala, juegala, a sórtala, juegala, a sórtala, juegala, a sórtala, juegala, 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 juegala. Ella me hace stripper mejor pensando, ve, ella se ve más pena que Kenny Ferro, ve, con eso que ni yo te brillo, que te bombé, es que ella quita, pero ella es una hacha en pena. Habla de carro, ella siempre da los desampelos, bendigo, se ve mejor que la garope, yo lo que quiero es buen día la garope, pa' que se suelte mami. Hoy poco a poco y relacionémonos señorita, es que tu piel me llama y tu cuerpo me excita, no te imaginé en mi cama princesita, es que su piel me llama, no sé si es una mamacita. Y es que con vento me pone mal, no se comporta como un animal, espira a que mi mente maquine, todo el tiempo le congreso que mis pensamientos son. Señorita, usted sí que la hicieron muy bonita, tenemos aquí lo que necesita, pa' que esperar la próxima ocasión. Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita, tenemos lo que usted necesita, perder la pasión, si usted me encanta mamacita. Bailando pégate, siente el encaje salvaje hasta el amanecer, rumbo y candela, noche ya quiera. Bailando, déjala, peleando, déjala, pa' que se te luzca, déjala, solita, déjala, rumbo y candela. Mujeres y vacilón, mucho alcohol y reggaetón, usando un gas de callejón, seguimos hasta que salga el show. Sí, música en el maquinón, hoy nos vamos de misión, sabe que se va de todo, seguimos hasta que salga el show. No hay, no hay, no hay, mujer como tú no la hay, que rompa el suelo, te suelta cuando quiero, cuando tú en la disco le caes. No hay, no hay, no hay, mujer como tú no la hay, que rompa el suelo, siempre bien a fuego, de espalda con su buri me atrae, te sientes tímida. Súbete el drive, dale, ponte más salvaje, porque yo quiero algo más, que hay que coraje, dale, ponte más salvaje. Mami, vamos a coa, yo tengo un viaje, dale, ponte más salvaje, como una fiel en la noche te transformas, dale, ponte más salvaje. Deja de decirte como es ella. Si salimos los dos, aunque esté en contra el reloj, ya no hay nada que nos pare, nos llama la habitación. Mami. 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 Suena el rap a pam pam, si te cortas mal te voy a dar pam pam pa abusar con ese remeneo Pa' tumbar la casa y me deja querer una menada Nunca voy a olvidar que un hombre quise a vivir viviéndome un sueño El cuerpo se llama, se prende una llama y el gusto nos sigue llevando Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando Hicimos el amor bailando Hicimos el amor bailando Suena, 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 suena Suena, 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 suena Mamba, suena Mamba, suena, suena Shorty me salió pico, me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa demás que el sol ta que quema Por tu traje baja y vamos pa la playa Hicimos el amor bailando Una de esas cosas y me salió pico, me le puse duro y la mate en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Vos tu traje, van y vamos pa' la valla Venga y corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabe a parir a piscina con la hija en la vecina Bebiendo por el corillo y enmoviando a Nuretina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fuimos al garrero que llamé la policía Tipo lo mozo al verde que la calle está vendía Solendo y se alía, corriendo por la mía Modelando en la rilla con su copa prendía Coquetea Lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche es en mí En la tabaco poseía, en el bobo y broquería El deseo, la control de esta noche y la avería Eso, eso baila sola, así el chiche la motiva Y como me llevo a toda la persona me activa Si yo quisiera tener a mi lado y sentir tu calor Con la noche le pido al señor que me deje pensar en ti A veces yo pienso que nunca me dejo otra vez Si hiciera esta vela que sabe tus labios ahora Deseándonos, calentándonos Tú y yo mirándonos Deseándonos, calentándonos La verdad ya no se van a ver, yo voy a sentir Tu mirada me provoca y yo sigo aquí Esperando a un momento para que venga el poli No tenes de lo que no voy a sentir No tenes de lo que no voy a sentir Watch me now Up in the cup of pee, we're doing it hurt All I got to give it to you, don't stop Like it with a tequila shirt Bitch, you need us above the planet Up in the cup of pee, we're doing it hurt All I got to give it to you, don't stop Like it with a tequila shirt Bitch, you need us above the planet From night street to morning, all the moving, you'll be watching While you're ready for the storming, while you're set Bite to leave your wanting, with my whining and my panting And the teasing and the counting, while you're set Ooh, ain't it tantalizing, hypnotizing Got you rising, ooh, got you fantasizing That's how it is when we up in here Up in the cup of pee, we're doing it hurt All I got to give it to you, don't stop Like it with a tequila shirt Bitch, you need us above the planet Dale, vamos a matarnos en la raya Combo, vamos a matarnos en la raya Perra, vamos a matarnos en la raya Perro, pa'l arriba, pa'l arriba, pa'l arriba Dale, vamos a matarnos en la raya Combo, vamos a matarnos en la raya Perra, vamos a matarnos en la raya Perro, pa'l arriba, pa'l arriba, pa'l arriba La gata, de mi pa' quemando pa' la pata, mulata, esta noche si no gana el pata, brata, mono feo, no hable tanta lata, hoy voy a hacer tu fe con la culata, vamos gata sata, el golpe de con alguien que nos gata, no me roje si no tiene plata, a tu eres mi chata, que to' van a darte catarata, yo campeo, le poste, nos mata, dale perra, susurro a la roja y dile, no carile, dale perra, susurro a la roja y dile, perro guaya, vamos a matarnos a la rata, hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, esa mujer que me mira, donde me pega, a mi como me menea, a mi como regulea, por mi si tu capa mía es pa' ti, y te invito a salir, porque te quiero decir, lo que me envuelve de ti, tu capa mía es pa' gozarlo, porque te caiga el pelo, porque eso es fragancia que te vuelvo, nena, un bolito en suelo, te invito a un malo, si tu capa mía es pa' el suelo, nadie es mejor que tú, Dime lo que tú vas a hacer, en tu cuerpo darte placer, besarte en esos labios con sabor a miel, estrujando la ropa, damos más poder, Dime lo que tú vas a hacer, en tu cuerpo darte placer, besarte en esos labios con sabor a miel, estrujando la ropa, damos más poder, Si te apete, de mente, en pocas palabras quiero comprenderte, quisiera, si me suelta poder arrucarte, mientras calor te diga y de noche besarte, que yo quisiera, mi nena, que yo lo quisiera, que estar contigo la noche entera, vamos con tu tía, y para la pradera, pa' que te lleve los recuerdos de una noche placentera, y para la pradera, que yo quisiera, como en esta londera, de empezar tu piel a coger, con tu agua en la arena, tu pecho me acentuco, como una sirena, faltará el calor de tu piel morena, y me siento de noche con la sensación, de que para viajar, que eso no es por televisión, y no me pido, es fácil de querer, vete con tu papá, y tu nena en el calle. Si tú quieres de mí, yo quiero de ti, dime que más nos falta, y si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti, y es pa' guayarte la falda, si tú quieres de mí, yo quiero de ti, y dime que más nos falta, y si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti, y es pa' guayarte la falda, y cuando la pide, tu me quedaba a darla, por el no sojadar, y no la quería soltar, y te imaginé, el otro trae su falda, y me lo juro que me iba a juzgar, y cuando la pide, tu me quedaba a darla, por el no sojadar, y no la quería soltar, y te imaginé, el otro trae su falda, y me lo juro que me iba a juzgar, cuando me acalento, rápido me apedó, y me gusta tanto, cuando se pega, y me guayacuaya, y se pega, cuando la suegra, el otro trae, mami, metele esa song, tú tienes lo que mata, ese guasón, voy a pasarle la fila, y si me trae a su amiga, salte el peatón, que llegó el dueño en la avenida, la calle es de nosotros, cuida con la estampida, entrando, las botellas están servidas, compramos todas las barras, hasta pagas de por vida, la discota oscura, parece de día, mi rol está brillando, más que el sol del mediodía, bajo del VIP, con todo el mundo que se joda, otro palo más, de los que no pasan de moda, baloteo, mezclamos con meteo, eso perro, baldeo, saciando un deseo, eso perro, baloteo, mezclamos con meteo, eso perro, baldeo, saciando un deseo, eso perro, soy tu perro, tú mi perro es chulita, la dinamita, la que la ropa se quita, la abusadora, la favorita, la señorita que grita, eso perro, dile que deja fuego, que te yupe el azote, y los caballos de, ande al gope, ande con el gope, mi también, hermosa, conmigo, si te calientas conmigo, ya con que la presión te suba, de que vale que estés con él, si siempre vives en duda, si cuando te beso en el rey, ya me empiezas a sudar, así que decidete ya, cantamos yo, quizás ya no es la conclusión, perdémoslo, termina lo que ya empezó, y envemoslo, y se me hace una confusión, perdémoslo, perdémoslo, y envemos lo que ya empezó, amor prohibido, besos prohibidos, estamos compartiendo el mismo aire prohibido, a veces yo pienso que no tiene sentido, pero cada vez que te veo cobra sentido, para ti no tengo negativo en el dinero, me encanta cuando vamos a la pajama del cruceo, todo el tiempo que tenemos, si nos hace pasajeros, si te pasas y no eres un prisionero, soy el amante, el que siempre te responde, soy el amante, el que vive escondido, cuando sea, llega no importa donde, se pide de la mente, y con las caras que tienen, conmigo te sientes linda, y por eso le eres sin ti, y en el alto sentido, 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en la cataforma en alboroto, 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi culo? Me atazona poder esa tela, si el deporte controla, el negro te consuela, rompe esa consola, con él y la abuela, como se enocea, la misma canela, vea la vela, que es pura candela, tu cielo en su y vela, a los viejos de escuela, ella tiene esa broca, mi combo de pelas, no le daigas velas, o te vas por pelas, vea, vea que es pura candela, mi en su y vela, a los viejos de escuela, me Atalts, en ese muro que a mi combo de pelas, no le daigas velas, no te voy por pelas, oh, tu mirada me la tienes de contra, muy bien, besame cuando te vayas en moto, ahí la pasión me ha llenado, seguire mi hueso, bien des slavery, entendí, ¡Viva! Oh, ella es una maniática, a mí también son una fanática, con sus caras son empáticas, nunca se me explica. Ella es una maniática, a mí también son una fanática, con sus caras son empáticas, nunca se me explica. Que apague la luz, yo saqué la noche pa' bailar contigo y solo falta tú, pa' rientas copas haciendo prohibidos. Que apague la luz, yo y yo y no somos amigos, sexo y pasión, solo dos cuerpos bailando encendidos. En el oscuro, pégate un poco más, contra el muro, ay es que, con este sandoneo que tenemos tú y yo sacamos candela. En el oscuro, pégate un poco más, contra el muro, ay es que, con este sandoneo que tenemos tú y yo sacamos candela. She got a hold on me, and got a way of making money fold on me, no matter what happens she can call on me, and when the world crashes she can fall on me. My baby's so picky, 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 you're so tricky, 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 think it's a gang trying to ball on me, I let this pretty baby, I'm all on me. My baby's so picky, 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 and so pretty, 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 always find a way to get that money, and anything she wants she can buy on me. Suena, suena, suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, pero no se complica yo no entiendo por qué está. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso, ella me mira como si fuera un payaso y aunque lo intente al final no tiene caso, dime qué paso, cuál es tu rechazo. Why, me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme, sé de mí, why, pero dime cómo hacer para convencerle a usted. Ferrari, Bugatti, and if you think you got it, buddy, wait and see. Rich Monday, do you think I'm okay, buddy on a Sunday, I don't know money. Se me están buscando esta noche San Domeo. Están W con los hermanos Pequilla. Tiene tu mirada que pide el fuenteo. Y con nada lo detiene. Eran W con los hermanos Pequilla. Arte el tren. Lle whacko en mis güey. Ya yo he dicho que era un carachero llamado Pequilla. Tiene tuَrreo puro, puro, puro. Y te encuentran en tu función Tú, pero triste el corazón Me hiciste en pie No te hagas todo lo que hiciste en pie Cuando tú lloraste yo también lloré No te sorprendas Solo que tú, pero triste el corazón Me hiciste en pie No te hagas todo lo que hiciste en pie Cuando tú lloraste yo también lloré No te sorprendas Castellano, qué bueno, baila usted Mano para arriba, mano para arriba otra vez Castellano, qué bueno, baila usted Y no me nada más, no me nada más Castellano, qué bueno, baila usted Y no me digas que no, que yo me seré Castellano, qué bueno, baila usted Aquí llegué Cantando a la Beniboré Y respeto para usted Que era la figura de Cuba Aquí llegué Cantando a la Beniboré Y respeto para usted Que era la figura de Cuba La noche es tuya Voy por ti De hoy no puede pasar Toma calentura Voy a ti La noche es tuya Voy por ti W con Yandel pa'l mundo Toma calentura Voy a ti Para hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento Quiero hacértelo Lento, lento Tú me pides que te dé Lento, lento Pobreo Está hablando claro Ella se suelta pero solo cuando cae la noche Cuerpo tan sensual que provoca A ver todo y cada uno de sus movimientos De su cuerpo porque Ella es toda una sensación bailando Su cuerpo solo se acalora Perreando Mírala Ella es toda una sensación bailando Su cuerpo solo se acalora Perreando Mírala ¿Cómo vas? Seduciéndote Haciendo que Te vuelvas solo con ella Llegándote Pues ella es El que el amor es Y será Afinca 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 Afincando Suelta 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 Tiene cuerpo de Suelta 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 Sigue allá en la cena Suelta Suelta Tiene cuerpo de Suelta 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 Yo te llevo hasta la nube, la temperatura sube, sube, con el destello de las luces no tenemos que ir. Pon, 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 ponte loca, eso me loca, dale. Pon, 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 ponte loca, besame en la boca, dale. Pon, 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 ponte loca, eso me loca, dale. Pon, 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 ponte loca. Oye, mamacita, ¿cómo quiere que la llame, señorita? No le han dicho que usted luce bien bonita, una latina como tú no necesitas. Ay, maldita abusadora. Mamá, te ves bien, bien, échate pa' acá, pa' pasarla bien, bien, bien. Yo no aguanto más, ven, pégate bien, bien, bien. Y ven la madrugada, juntitos los dos hasta el amanecer. Ven, dale ahí, ahí, vamos a darle, dale pa' mi casa, ven y caile. Ven, dale ahí, ahí, le regalaré a usted una noche llena de placer. Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted es darme contigo hasta el amanecer. Vamos, 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 vamos rompa un fila. La discota llena y el party a ti va. Muchos tigueres, muchas tigueres a la puerta pasando debajo en la mesa. La discota llena y el party a ti va. Muchos tigueres, muchas tigueres a la puerta pasando debajo en la mesa. Vamos rompa un fila, vamos rompa un fila, vamos rompa un fila. Quédate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novio sea hongo, no deja por ti. Tú sabes que yo caigo la pistola, dile que siga su camino y no te jodas. Quédate conmigo donde nadie nos vea, 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 por ti. Tú sabes, mami, que voy a toa, oa, 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 oa. Hoy yo te voy a llevar conmigo. Aunque yo me busque un lío, se lo dice tú, se lo digo yo. Y ahora el dolor de tu corazón soy yo, yo. Te veo, mamita, con la carita media rara, como si tienes ganas de actuar mala, jala, jala. Una noche conmigo, no wanna know nothing, and that I promise, baby, now show me something. Here no evil, speak no evil, see no evil, ven conmigo, que te doy el martillo. De la cama pa'l piso, el sexo, el vicio, I'm here to please you. But fall in love, I don't think so. Yo soy el malo que te da el palo cuando no te tratan bien. Es verdad, el b***o a la market train. Tú necesitas a alguien que te coja de atrás, te dale el pelo, cante a la Omar, otra. Otra, otra noche, otra. Ay, que yo no te botee. Otra, otra noche, otra. A que tú vuelvas a coger. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale, otra. Otra noche, otra. Qué beso mejor que era. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale, otra. Otra noche, otra. Macho Rambo, macho Rambo. Como un animal, como un animal, me lo voy a tirar, vamos a volar. Como un animal, como un animal, me lo voy a llevar. Con la capital de ese material, demasiado, está súper normal. Sonido a vestir, como un animal, como un animal. Rabio. Sonido. 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 Muévelo. 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 ¿Qué pasó? Somos así. ¿Aló? Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia. Pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura, no me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Si no te voy a enviar, pa' la noche pelear conmigo. No es lo que hace mucho, ven, sígueme. Ven, sígueme. No pierdas tiempo. Si no te voy a fumar, en mi carro pa' estudiar. Están a salido, mami. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Aprovecha el tiempo. No te vas a quedar sola, no te vas. Te voy a capturar. Te voy a llevar lejos, yo que tú me dejo llevar. Máquina va a ser accidental. En tu mirada, todo lo veo. Tú quieres un traqueteo. Con tu carita, tú solo avisas, sí. Si quieres ir, te puedo ahogar. En tu mirada, todo lo veo yo. Tú quieres un traqueteo. Con tu carita, tú solo avisas, sí. Si quieres todo. Ella es adicta. Quiere una sobredosis de ceso y alcohol. Ella es adicta. La modelo de revista, quiere que la desvista. Ella es adicta. Quiere una sobredosis de ceso y alcohol. Ella es adicta. Nadie me lo hace como lo hago yo. Ella es adicta. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. Ella está por una incidencia. No me importa si te es crazy. No me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. En el taxi. La conocí caminando por un backstreet. Estaba sexy, pero tan sexy. Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el sofer. El que dijo, oye, mira esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo dinero. Visa que chula. Lula. Con culo de mula. Y no le tengas duda. Ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino. Sí. Hace vino. De todo, de todo, de todo. Ella hace vino, mi amigo. Ella hace todo. De todo, de todo, de todo. Ella hace vino, mi amigo. Dale mami, ven, siénteme. Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve. Y si tú quieres, ven, pégate. De la que tu sangre me va motivando la, girl. Dale mami, ven, siénteme. Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve. Y si tú quieres, ven, pégate. De la que tu sangre me va motivando la, girl. L-O-S-O, come get the best-o. You done had the rest-o, now you with the best-o. You the blow to best-o, coming from the west-o. You can tell I get snow. Just know, I'ma put it on your ma. If I get in rap, I might be a porno star. Something wrong if it ain't shoes on the car. You ain't rockin' with the Swizzy and the Donald. Ladies and gentlemen. Back to the way you move in your caballet. Body like J-Lo, faces like Holly. Hot as a tamale or the sun down in Cali. No she gon' make it through Dolly. Love is ch Finchra. Play, dolly January. OUG B точun'. Play, dolly burning your blood. Play, dolly burning your flesh. Play, dolly burning our songs on the**. Play,, dolly farming field and acting on theặ. Play, dolly burning your blood. Testard avec dance in Cali. Call to Say hi-Lo, across inside theody bass. La ventrilla está conmigo, que va a estar conmigo Si tú ácame y dime si tú quiero conmigo Quédate a su amanecer, dale atrévete Y no lo pienses tanto, no me canso de esperarte Mami, tócame y dime si tú quiero conmigo Quédate a su amanecer, dale atrévete Y no lo pienses tanto, no me canso de esperarte Porque tú estás bien dura, tu figura suave y tan chula Que me estallaba no guarda pura esa boquita tuya Que me provoca, me sofoca y me sube la temperatura Mami, nada es dura, si tú quieres noche oscura Voy a hacerte muchas travesuras, no te pongas ruedas Que soy enfermo de amor por ti, me voy a ver de pena Si yo le puse una Llena, esta es el tuyo, quiero ver cómo baila mi reggaeton Si tú ácame perder el control, es que esto está que sale el sol Llena, esta es el tuyo, quiero ver cómo baila mi reggaeton Si tú ácame perder el control, es que esto está que sale el sol Estaba loco por conseguir tu número, es lógico Y quiero bailar contigo, fue riquísimo, anónimo Besarte en lo que quiero, besarte en lo que quiero Sentirte en lo que quiero, sentirte en lo que quiero Déjate llevar por el vaquero Si tú ácame perder el control, es que esto está que sale el sol Cuando baila me vuelve loco, bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco, bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco, bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco, bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte Bailando el dembow, sabes que no quiero perderte O bailando el dembow, de aquí, de allá, de allá, patrón O bailando el dembow, tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y justo los dos vamos a saltar Dale lo que pide y si no se conforma Dale más Cógela Cógela Y aquí está la Dale lo que pide y si no se conforma Dale más Cógela Y aquí está la Suéltala duro Agárrala y dale un apretón Sacude el hipón de presión Hasta que le baje el sudor Hasta que le baje el sudor Está el que pierde la razón Agárrala y dale un apretón Sacude el hipón de presión Hasta que le baje el sudor Hasta que le baje el sudor Un anillo en su lugar Soy de la calle Sin darte detalles Si me tiran no falles Yo no le temo a nadie 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 Si el trap no sale Porque yo soy de las calles Yo no le temo a nadie 910 Mercedes Me paro en Jiménez Mi instinto me destiere Oye W y esos lambones Es lo que quieren Papi tranquilos que hoy ellos se mueren Arranco pa' donde veniste. Espere, vamos a darle fuego a esos puercos. Papi, no te agite, que así compiten y logran que me irrite. Si te puedo comer, te derrite. Me dirijo a la vaciada Morales, con un fuerte a los mares. Me divenco residenciales. Espere, que acepto ahí, doble. Es que el puto de la guerra baja en los detalles. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfala y se te vedó. Callaste. Mi combo te hizo. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfala y se te vedó. Callaste. Mi combo te hizo. Se juntió el vampiro con el más suelto y ahora no hay re. De estos hambultos que a toditas me las llevo. Que tú queriste que diga. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfala y se te vedó. Callaste. Mi combo te hizo. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfala y se te vedó. The game is back, baby. Yeah. Oye, te voy a resolver. Socio, muévete pa' un lado. Tú no ves que estás peleando conmigo. Conmigo. Oye, está en medio. O te pasamos, policía. Socio, muévete pa' un lado. Tú no ves que estás peleando conmigo. No ves que estás peleando conmigo. Sí. No ves que vas a riego. Ando por ahí con el piquete que va lo mío. Exclusiva combinación. Justo con el maquino. Ya el sistema, ya el sistema. Tema de navegación, un mal banqueo que le puse en la dirección Para verlo ocurrir en tercera dimensión En la vea comando nos matamos bailando Y en la vea dice voy, y me como dice voy Y mi gatita dice voy, y en la vea comando nos matamos peleando Y en la vea dice voy, y me como dice voy Y mi gatita dice voy, y en la vea comando nos matamos peleando Y en la vea de atrás acá, somos un nuevo yo acá Tengo la risa acá y aquí mucho, muy, muy en la vaca Me se anúa muy bien, no la toca, no me doyte a la roca El flow que te pone bien loca, el cintro que te choca Ahora ve, rompiendo la discoteca, perreo si vos no te ganaste la vea Ahora ve, y me que baje la seca, seguimos paseando en la meca Y en la vea dice voy, y me como dice voy Y mi gatita dice voy, y en la vea comando nos matamos peleando La dica dice, wow, y como dice, wow, y mi gatita dice, wow, y me la vea quemando, no me acabo perreando. La dica me sentado, entonces yo lo pago, y como regule, y te se ponen algo. Oiga esta perreja, me le pego el halago, y lo sigo subiendo y ustedes son burlopados. La dica pide de amor, y te río a lo puro, y voy a ser presente y para el fudo ser tan duro. Y como está muy fuerte, en la calle en el oscuro, la dica me dio su cuerpo en un barrio y es tan duro. Entre mamá, tócalo, entre mamá, tócalo, dale caliente que tú entre tú y yo y el tejón. Si yo te invito al desafío, dime dónde, así que rompe, rompe. Seguro que dale mami, no hagas que me descontrole, avance y se mueve mambo, pa' que mi gata se la doble. ¿Qué tengo que hacer pa' que te tires un paso? Siente el empacho, te lastigas. Prende, prende, prende en una esquina, ya no roces, no fuimos a la fuga, si tú me miras a la pose. Me te dejo candela pa' que trállale y se me va, prende la gata, se espera, me he chocado. Y la disco dice, wow, dime cómo dice, wow, y mi gatita dice, wow, y la vea quemando, mamá, estamos peleando. Y la disco dice, wow, dime cómo dice, wow, y mi gatita dice, wow, y la vea quemando, mamá, estamos peleando. Reggaeton con el DJ Farhan